Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, pero esta vez no será yo solo, estamos aquí con mi amigo Emiliano Con mi amigo Emiliano Con mi amigo Emiliano Yo no soy tu amigo Ah, siento que eres una persona rando y que si ganamos, entonces te voy a dar mi mismo Si es cierto La entera si te conozco la Marco Si es cierto, hola Esperron, Esperron Esperron, Esperron Esperron, Esperron Vamos a hacerlo en Esperron Parece que mi amigo quiere hacer un Esperron Ah, en serio te compras la cosa mas tonta que hay en la tienda Eso sirve también para que no estés tanto en la interna Esperron, oye, se me canto, Esperron, Esperron No, mira bro, mira, yo voy a deslizarme ganso Bro, parecía que estabas haciendo algo turbio Ok, bueno, ya me vamos a hacer ¿Qué te compraste? Esperron Uh, espero pero voy a poner una música relajante ok dijiste así pues esto me estás poniendo cosas de música relajante un poco más Juan Espérame Que esta cosa no tiene que es los niveles completos Me pone de resultados de que de poder ok que se me interesa a ver vamos a buscar mejor yo te voy a robar usted sería una una ganzúa y una y una anna una llave es que de una de las dos y de abajo también ok A ver... A ver... Corre, corre, corre... Oye, bromea, aquí hay gansoas, aquí hay gansoas Me filmo Se apurizó la llave ¿Qué quieres decir? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Es cohetes, viene el rush, bro Viene el rush No, 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 no... Sí, es cierto No, bueno, casi se pasa Porque en la, en la última En la última coin Se murió No, no, no... Se leaby las con Y esas Ok ¿No? A ver ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué te sorprende? No, 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 no... En esta... ... y apenas apenas si es cierto y además se robó una vitamina de mince pero una vitamina recuerdo que tú la lleves de la llave 23 confía y sabes por qué ganaremos dos porque tengo la playera de la el 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 vale en fin no gráfico déjame hablar espero déjame alte 30 la dere quiero ir a una puerta atrás interventions ¿Por qué te vas a ir de por atrás? Porque decía 30 Ve, 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 avanza, avanza Bueno, no avances, no avances, no avances Vea, vea, ya, ya avanza, avanza Jajajaja Dale, dale, dale XM escondí y zico No, no tienen luz No, no tienen luz No, no tienen luz Ya revisé los cajones de ahí, no tienen luz No, 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 no No, no, no No, ahí veo No, no No había nada Sí, sí, a tu no había nada Porque yo te robé la coin Bro, bro, bro En serio, literalmente Ahora Screech, literalmente Sí me dio un jumpscare, de verdad Es que te iba a voltear a ver Y luego Screech, hola Y yo Le hago un paro cardíaco épicamente Es38 Det lay out O sea No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué te robaste мне Qué, qué me robaste Qué, cómo me robaste No, cómo te butterflies No lo portas No, no ¿Sí? No No de hecho la habia visto con cara de no la ves hasta que me volteaste ahi yo dije ala pero que bueno ah bueno a partir de ahorita ya te voy a dejar bateria bateria no queso bro crucifijo vete 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 déjame tomar la foto no 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 pero a ver déjame tomar la foto jeje quiero tomar tuyo los dos ahhhh Marco ya no lo he tomado marco pero sabias que yo debia agarrarla y tu debias comprarla Bro, ¿por qué no me dijiste? La Biblia The Bible En serio Bro, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Viene Rush, bro, viene Rush ¡Bro, hi! ¡Ay, si viene Rush! ¿Cuántas puertas avanzaste? Mil, bro Avancé mil puertas Marco, recuerda que yo debo de lootear Ah, ok, ok ¿Te voy a dejar de lootear? Marco, tengo cinta, cinta Si no me alcanzo para el crucifijo Es tu culpa, eh Ok, ok Ok, en la librería Podemos hacer una cosa Yo voy ahora para la derecha Y tú por la izquierda Y ahora... Se muere, se muere picamente ¿Y sabes qué? Un ocho ¿Te vas? No Eh... Ay, pero mira, mira Voy a hacer una cosa en la libre Porque hay dos miniliibrerías Podemos hacer una... Dos cosas, mira Podemos primero Dejarte lootear Y luego La puerta 50 Quiero que me sigas Bueno, yo me voy a... Ya... Ah, X Es el momento más random me vi Espérate Ah, con razón Ah, espera que Doble Do-do-do-do-do-do-doble glitch No Tu lootea, todo lootea Tu lootea todo Lootea todo Lootea todo Lootea todo Y dime cuando tuviste Cuanto tuviste ¿Cuanto tuviste? 270 A ver, lootea aquí, lootea aquí Si hay, si hay, si hay oro Si hay money ¿Cuanto tienes? 295 Espérame Espérame, espérame Oye, si sabes la... ¿Dónde puedes conseguir más oro? En... En donde está ahí la hoja Ah, ahí está En donde está ahí por las escaleras Donde está arriba de las escaleras Quiero... Quiero... Que... que... A ver, tú te vas por la izquierda Yo me voy por la derecha ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para... Dejarte lootear Ok Yo voy por la derecha a tu izquierda Tu papel Y yo en el papel Eh... Aquí yo ¡Neo! Ah, ¿por qué aquí tocan la mayoría de cantidad? La mayoría de cantidad Mira Mira, si es que... Vente aquí por... Porque hay... Hay... Una monedita Monedita pequeñita Pero... Pero creo que te vas a decir ¿Cuánto tienes ahora? Mmm... 345 Perfect De ahí... En... En ese cajón si hay... En ese cajón que... Que te dije si hay ¿Te dudaste? 45... Eran 25 Ok ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? 370 Si no ahorita buscamos en nuestros lugares En ese? Sí Pero no hay... En ese cajón que está... ¿Cuánto tienes? No hay... ¿Qué va? Es el 1 al cuadrado, 8 a 3, yo voy a poner 8 a 2. Ahí está. 8 a 3, 7 en 1. ¿Cuánto barato es? Solo me falta 30. ¿30? Ah, 10, 400, ah, ¿verdad? Ay. Antes, ¿no habrás descubrido? Sí. ¿Por qué no me deberé por estar basado en el crucifigo? Ya ve. Pero ve muy, muy tranquilamente. Aquí tengo el crucifigo para... Ah, bueno. Ahí, 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 ¿verdad? Acá hay una monedita. Ahora sale mi botón 25. A ver, espérame, déjame subir la misma. Yo tengo el código, yo tengo el código. Ay, espérame, 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 espérame. Sí. Ok. Yo puse otra configuración. Ok. En vez de... ojo. 預ma la revista. Aquí sí... A ver,ame, ve Selfie aquí, ve, 20, aquí... no te escordes, no te escordes, me quedaré, Sportie. No me quedaré se madre, no me, no te muevas, me pegaré se rogar ve, ve, vel でも te esperaré now, te llevo cuando dobré Kobe, demekay, corre, 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 corre. ¡Ya polo! Ok. ¿Ok. ¿Dónde estás? ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Hola! Ay, no te vienes en la casa. Ahora, yo me como la ca... Le llevo este teleto. Y te dejo la vitamina T. Yo le voy a poner aquí. Hola. Ok. Si la próxima habitación no hay, entonces voy a spawner. Tremendo lagazo que tengo. Sí, cierto. Aquí hay el dispositivo. A ver. Lutea, Lutea, a ver. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¡Ahí está! Perfecto, solo me apartaban cinco. Perfecto, perfecto. Ahora tenemos dos. Sí, cierto. Avance picamente, ahí están las otras dos puertas. A ver. A ver. A ver. Muestra el objeto más útil que tienes. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Ya está. Ay, mi calor. Sí, cierto. ¡Uy, la vitamina! ¡Vitamina! No, espera, que me confundí. Ah, sí, cierto. Yo igual me confundí. Lo que... No, espera, que también me confundí. Ah, sí, también me confundí. Tres, dos, dos, dos. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Bueno, ahora ya, 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 ya. Puedan el crucifijo para una foto. Puedan el crucifijo para una foto. Para una foto. Mira. A ver. A ver. A ver. Listo. Gracias. Ahora... Gracias, señor. Ahora vámonos. A... Rejojar una pintura. Está bien. A tener fe. Sí. Y piensen que tenemos... No, y ahorita viene el rucho. Pero ahorita viene el rucho. No, no, no es cierto. No, no viene el rayo McQueen. ¡Corren! Se puede ser. Mira, acá se, acá se ha morido. No, 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 no. No puede ser, José. La estoy esperando. Sí, prácticamente. Mira. Te enseño. Acá se murió, mira. Mira. Marco, ven. Se fue a esconder aquí. Porque pensó que... Se escondió aquí. Pero luego... No, Ruchi. Pensó que se podía sobrevivir, ¿verdad? Aquí pensó que se podía sobrevivir, ¿verdad? Sí, pensó. Y luego... Sí, pensó. Pero no. ¡Hola! Pero... Pero... Es una realidad. La realidad es así, mira. ¿Te pones aquí? Y Ruchi, hola. Y tú, hola. Y tú, hola. Y tú, hola. Y luego, Ruchi. Ok. El objeto que... El objeto que fue... El objeto que fue... ¿Cómo se llama? El objeto que... Que... Lo... Que un mago hizo... Que... Un mago que hizo su nombre. Hola. Hola. Estuve por ahí... La por ahí... Hola. 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 Hola, la vitamina se ve en el cupón. Mis... Tirarín... Creo que está ahí. ¡Aaaah! Se escuchó otra imagen. ¡Hola! ¿Ya lo encontraste? No. Te iba a decir. Yo busqué, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Ay, no manches! Me pareció, literalmente. Solo volteé abajo y... Escuché entrar. ¿Ya estás grabando, verdad? Sí, sí, sí grabando. ¡Ah! Me buscaré a este grupo. Porque parecía, ¿no? ¡Buru, puta! Me asustaste. Me iba a decir. Música... Música de... Música de... Llegó tu fíjole. Es que... Es mi libro. Pensaba que había parecido a Red Room. Sí. ¡Mira, Crucifico en Jack! vamos a terminar con Jack es que literalmente fue la mas random la mas random de mi vida porque me querías con él y tu me puso otro porque me querías con él y luego tu y luego Jack ay haciendo bots déjeme trilar jajajaj pero literalmente me me pateo el primer segundo que entré y me entro No hagas nada Manda ahí, si no te crucifijo Gracias Que salgas ahí Gracias No me jales, Neth Neth, y crucifijo Si, bro, nos tardamos tanto, nos tardamos tanto que la dos ya ¿Ya van a ir? De nuevo intentemos con Jack Oye, mira ¿Se parece Ambush? ¿Quién lo utiliza? ¿Tú o yo? Eh, no sé, tal vez Ay, no, viene Ambush, viene Ambush ¡Corre, corre! Voy al sotano, voy al sotano Bro, me voy a ir en el sotano Clubstep Digo no Ah, Electrodynamics Electrodynamics No ¿Qué es? ¿Electrodynamics? No Te dejo solo en la oscuridad y se va a matar ¿Te va a matar? El Oye Marco, de hecho tengo clic en la llave esqueleto que después de esto lo utilicé La, la llave esqueleto lo utilicé en, en, en este, en la enfermería, le hago como cinco puertas después ¿Viene este? ¿Viene este? ¿O es Zeek? Ah, es Zeek Porque, mira, duela y ya se tarda mucho Mira, 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 ahora, mira, mira, ahora hay un bug que, que Splash me, me dio porque soy el mejor jugador de todos Ah, aquí Si, mira, si, mira, antes, con las, con las ganzuas, no, no podías hacerlo, ¿no? O sea, con tus, no, las ganzuas normales, no puede quise Nada de chile Mira, normalmente, no, no la puedes usar tu, ¿no? Mira, intenta usarla, intenta usarla Te pone que no Mira, ahora, ahora vete aquí Entonces, ahora, Splash, me, me dio, el bug de que puedo hacer esto, mira De que, ahora, con los lockpicks, puedo, puedo desbloquear la puerta, la puerta Salte, 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 vente aquí, vente aquí, para que veas que es legal, mira No, vale Cambio esta de arriba, Escalito Necesito ¿Cuánto lo tienes? 505 ¿Y tú? 265 6,6...665 No 265 X... Oye, ¿nos tomamos las vitaminas para la desecuación, así? Si tú no quieres, amigo. ¿Cuántas tienes? ¿Dos? Ay, quise, yo tengo tres. ¡Es un pasta! ¡Vamos! ¡Arriba, palma! No, 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 no. ¿Estás jugando? Ponte esto. ¿Estás jugando bastante? A ver, ¿recuerdas la clave? ¿Estás jugando? Si, es una clave más clave. ¿Estás jugando? Ok. ¿Esto me puedo dejar? Ah, oh. ¡Listo! ¡Ah! ¡Es la 78! ¡Hasta de! Déjame ver si... Nah, se me falta. ¿Estás jugando? Halt. Es Halt. ¿En serio? Sí. Me, 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 me lo voy a rushear, me, me voy a rushear a Halt, ok, con las vitaminas. No, tú... Ah, las dos vitaminas, vitaminas. Tampoco a ti. A ver, chocala. Chocala. Mira, mira, yo me voy a rushear a Halt, pero tú no uses la, 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 tu vitamina. Yo, yo tengo dos. Yo tengo dos, y la voy a rushear, ok. Utiliza el trincipip lógicamente. No, no, no lo utilices, no lo utilices. Yo, yo me puedo rushear a Halt. Yo me puedo rushear a Halt. Yo me voy a rushear a Halt. Yo me voy a rushear a Halt. Ok, pero, pero no lo usas, yo me voy a rushear. Agarra esa, esa batería. Esa es. Ay. Ay, yo sé. Ay, digo, ojos. Digo, ojos. Ay, digo, ojos. Ay, me está, me está dañando. Ah, en serio, esto es mi, esto no es mi día de suerte, bro. Voy a hacer la ganzúa. Muy bien, mira si viene ambush, tú, o utiliza el crucifijo, yo. Bones y. ¿Quién es? Ambush, digo, rushe. Sucre, se me la hagué por tantito, y luego galvan y los rushe. ¿Qué es eso? 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 Mira si viene ambush lo utilizo ok? Pero mejor no hablemos ambush porque... Porque ambush puede spawner ¿Te imaginas que ambush spawné? Luego ambush spawné épicamente No tengo problema en avanzar el crucifijo Mira, aquí desde este ángulo puedes ver a Rush ¿Lo viste? ¿Viste a Rush? Sí Ok Necesito a Rush abrir la puerta de la greenhouse Tengo otra rampa Ah, aquí nunca viene Rush Pero si viene... ¿Tú le estás crucificado o yo? Sí No me di cuenta Me lo bajó tantita vida Me lo bajó tantito aquí Me gusta mirar a Ice ¿Sí? Ahora... Ahora no tengo casi nada de vida Sí agarraste la planta, ¿verdad? Sí A ver... Sí... No se apagó trampa ahí Por aquí a ese lado No ha venido Ah, trampa casi al final Trampa casi al final Trampa ahí Ok, Rush Rush El tengo porque puede disparar este otro A ver... Despedirá Ah, sí 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 ¿En serio? No ¿Qué? Bro, ¿Por qué? Screech Screech? No puedes spawner, ¿verdad? No, no puedes Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué puede ser? Mira, voy a tomar mi venganza en el Switch, ¿ok? Mira, voy a hacer que spawne Y voy a tomar mi venganza Para vengarte Mira, te voy a vengar, amigo Te voy a vengar Ahí tienes Bueno, me tienes que ver, ¿verdad? Agárrame otro crucifijo Agárrame otro crucifijo Sí, ya lo hice cuando Crucifije a A Screech El que te mató Que juro que es Que así estás Por si me juro, lo voy a utilizar De volver a tener el Switch Es que literalmente estás así Estás ¿Verdad? F O sea, es que ¿Qué es que lo spawne el dors? ¿Qué es que demuestre cómo puedo spawnear el dors? Por el amor de Dios Sí, cierto En el fin, ¿por qué? ¿Por qué, mira? Primero No sé por qué Pero también esto me ha pasado, mira Primero Pssst Uno Dos Tres Cuatro Como cuatro segundos Pero hay ocasiones en donde Pssst 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 O sea, literalmente O sea, escuche al pssst Demasiado tarde y te matas Te mata Mira, mira Me voy a spawnear Me voy a spawnear el dors, ¿ok? No me voy a cachar en algún momento Animada 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 Ah, figura me bloqueo el paso, maldita figura Pero figura me bloqueo el paso de spirulner Y además ya no tengo vitaminas Pero lo bueno es que todavía tengo mi licencia de cuna De conducir Música ¿Sabes que me hago espirulner? Te estás pasando de electro dinamix? De nuevo Ya estoy acá, perdón, es que me fui a llevarle unas calcitas a mi abuelo y ya. Mira el vacío gigante, mira los ojos de Stick. No sé por qué, pero ¿dónde está el último de interruptor? En serio, no me encuentro. No sé. Bueno, me tengo que ir a poner la mesa y después comer. ¿Eh? Me llamaron a poner la mesa y después comer. Bueno, ya no puedes comer más, ¿verdad? No. Bueno, bye. Bye. ¿Llegó algo? Ok, dice. Yes, I died. Oh my goodness. Am I so blind now? Ah, oh. Am I blind or something? What the heck? What the heck? I'm not blind or something. Yeah, I'll just spit around this thing. Okay, so Melos told me that I was going to make it in Spanish, but no. Okay, I was going to Spanish until he left, so okay. They are so clumsy. Then spam E to strong. Did run the tank. Oh man, this is so slow. But I shouldn't do that because the splash is like this system is hard. But it's a little bit different. Now are you serious? Okay, okay. Alright, good. Everything good. Everything good. Now mistakes. Mistakes happen mate. Okay, good. Oh my goodness. So I think I failed one. I don't know. Yes. Oh my goodness. I did it in southern one. But I think it was... Oh. It's a little bit difficult. Now I am going to wait here. The damn figure gets here. And then... oh my goodness oof well heres the end heres the almost end of the video well just because finally made it here a slot hard well we made a guy i work with this here for this time just a bit just a bit just a bit ill and other guys likes don't forget to like, subscribe and comment which part was your favorite of the gameplay with my friend Emiliano well goodbye guys and see you till next video you 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 you